Un placer queridos amigos estar nuevamente acá en una par Para toda la gente de acá de Argentina Ustedes saben, es como estar en casa En Uruguay lo mismo, la verdad Y aquí estamos En Uruguay allá, en Argentina Ustedes saben que Estaba pensando A veces pienso, me la toco igual Están en el cerebro compartimentado Que de los 5 integrantes del cuarteto El único que vive en un piso Más allá de la tierra Porque todos ustedes viven En planta baja Y yo vivo en un piso 13 Y entonces, lo que da Las ópticas de ver las cosas de distintos ángulos Todo depende del que está con que se mire Yo veo los balcones De Montevideo de arriba Y mis queridos compañeros Los ven desde abajo Entonces, yo qué sé, se ven cosas Distintas, no sé Hay uno de nuestros compañeritos Que se la pasen en un balcón Por eso, yo he visto una cabecita Parecida a la de Topo En un balcón Buenas noches, queridos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!